Me gustan aquellos tiempos, cuando se lavaba mano, cuando se jugaba en la calle, cuando la familia se quería tanto, el olor de los cucheros, cocinados con la leña, por la madre o por la abuela, que rica y saprosa verán, aquellos jóvenes que declaraban su amor, cogidos de la mano, mirando hacia el sol, mirando hacia el sol. A campo los domingos, toda la familia, los padres orgullosos, los niños empandillaron. Música Aquellos jóvenes Música Un buen olor a puchero, un buen olor a sardina, el buen calor del bracero, en esa mesa camilla. Me gustan aquellos tiempos, cuando se lavaba mano, cuando se jugaba en la calle, Música Cuando la familia se quería tanto, se quería tanto, se quería tanto. Música